Hola que tal amigos, nosotros somos los Blacktop y este video es para Gamma Music Revolution La canción se llama Fluimos, espero que les guste para fluir en ustedes Si la galaxia no se encuentra, si los latidos nos alientan, si la nostalgia no se inventa Si la alegría es pasajera, para que se exprime No nos canseamos de la vida, no sorprendemos cada día La luz en la sonrisa, el sol en la mirada, el cielo en las pisadas Los tiempos tienen constante movimiento, el día que atrapa, que le hagan su reto Los tiempos incontrados, por donde se trabaja Rotamos de muertos, en las rutas del mapa Tuvimos como el agua, no se genera una energía Así lo de la muerte puede llenar de cualquier día No puedes escapar de las flores y minutos Al menos te disfrutas de tu estancia en el mundo Desgraciadles a tu estancia en el mundo Desgraciadles a tu estancia, te salen a tu estercar En el mundo sudor de las protestas, no amos de говорить Tengo unos tiempos que nos va a cantar Y la luz que nos viene No hace movimientos El día me atrapa Si quedas en un tiempo Me pienso en un grado Por irme sin trabajar Jugamos el cuento En la cruz que se mata Lo que voy sube el agua No sé, pero me quería Al río de la muerte Puedes cantarte cualquier día No sé, pero me voy sube el agua Por irme sin un poco Al menos, baby, disfruta así De tu estancia en el mundo Sí, sí, en el mundo No sé, pero me voy sube el agua No sé, pero me voy sube el agua No sé, pero me voy sube el agua ¡Gracias!